Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo acuario, julio 2018, amor soltero, expresado por los cielos, certificado por la luna, tres de espada y nueve de copa. Serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto, luego llegarán dichas tres cartas para certificarle la información para su vida, para su existencia terrenal. Pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos en el amor soltero. Sol en casa tres, la esperanza en el amor renacerá en tu corazón. Solo posición Plutón, las rupturas deberán quedar atrás al encenderse tu mano en luz. Mercurio en Leo, florecerás en medio de las espinas para encontrar nuevamente el amor. Ahora sí, acuario, julio 2018, soltero, vamos a conectarnos hoy más que nunca con la visión profética introductoria de los cielos para acuario en el amor soltero. Es una visión profética celestial para acuario. Vamos a prepararnos para recibir la visión de los cielos, acuario. Amor solteros. Se dice que así como aquella persona que lucha fuertemente, parece como un boxeador luchando contra los obstáculos, contra la oscuridad, logra vencer para encontrar a su amada, a su amor ideal. Logra vencer para encontrar a esa dama que verdaderamente ama, a esa dama que representa ternura e intensidad, pero también esperanza para vivir. Así usted también como persona estará dispuesto a luchar en la vida por su amor, a perseverar, avanzar, a progresar y definitivamente sembrar donde tenga que sembrar, lo cual significa que una vez que usted logre vencer obstáculos relacionados con personas que no desean que usted avance, relacionados con personas que verdaderamente desean quitarle lo que es suyo, robarle lo que es suyo, a pesar de todo eso, usted como persona se conectará con el brillo de luz, el brillo de estrella que está brillando para usted en los cielos y de esa forma con sus manos encendidas en luz y alas de ángeles, podrá elevarse por encima de la oscuridad para sanar todo lo que tenga que sanar, regresar a la tierra y una vez que han sido superados los obstáculos, las barreras, poder encontrar en el beso del amor la verdadera unción para la vida y que se abra para su vida el arco iris de esperanza que tanto anhela, que tanto sueña. La visión profética hoy de los cielos está certificada por la carta, muchas y muchos de ustedes, especialmente los grandes tarotistas que cada día solicitan sus consultas de tarot o han solicitado sus consultas de tarot, se pueden dar de cuenta de que la visión profética de los cielos ha quedado hoy más que nunca certificada de forma gráfica y escrita para su vida, lo certifica la carta de la luna la cual hablaba de obstáculos, que son vencidos, que son disueltos, eso lo certifica el tres de espada y cuando la visión profética de los cielos revelaba para su vida, que se abre el arco iris de la esperanza, de sueños y de amor está representado por esas nueve copas que ven pantalla, allí que están brillando como un arco iris de esperanza para esta persona que está allí sentada en pantalla, de tal forma de que cada palabra que han revelado los cielos para su vida, ha quedado hoy certificada de forma gráfica y escrita también especialmente para todas y todos aquellos que cada día con la bendición de sus donaciones ayudan a mantener esta obra de luz para las naciones del mundo pero hay muchísimo más Acuario está apareciendo hoy más que nunca así de simple, así de sencillo la carta de la luna vamos a conectarnos hoy con la visión profética asociada la visión profética vinculada con la carta de la luna es una visión profética celestial se dice que así como aquella persona que enciende sus manos en luz y encuentra deterioro encuentra que verdaderamente hay grietas para llegar al amor hay verdaderamente una pared de oscuridad para poder llegar el amor pero esta persona ha decidido con sus manos verdaderamente en luz seguir perseverando caminar con suavidad para alcanzar su amor anhelado así usted también hoy revela en los cielos podrá encontrar que hay ciertas barreras entre su amor anhelado y usted por lo cual usted tendrá la capacidad de sutileza necesaria para acercarse a su amor anhelado quizás con un presente con una llamada con una comunicación vía whatsapp que le permita poder estrechar la mano de ese amor que tanto anhela poder estrechar la mano de ese amor que tanto desea para su vida recuerde que la visión profética de los cielos hacía referencia a una barrera que verdaderamente llegaba para separarlo del amor anhelado pero usted con calma y sutilez y ternura le pasaba por encima dicha barrera oscura la barrera oscura hoy está representada por ese lago azul que ve en pantalla la pareja impregnada por ternura está representada por estos dos seres que están siendo ungidos por toda esa luz desde los cielos ahora bien está apareciendo hoy la carta más que nunca está apareciendo la carta del tres de espada prepárese hoy más que nunca para recibir la visión profética asociada la visión profética vinculada con la carta del tres de espada se dice que así como aquella dama que está dispuesta verdaderamente apartar todas las grietas todos los objetos pulso penetrantes que intenten dañar su vida y que intenten dañar su camino hacia el amor así que esta dama los recubre para anularlos y que no puedan seguirle haciendo daño así usted como mujer podrá sentir deseo de mejorar su apariencia personal así usted también como mujer podrá renovarse en luz podrá renovar su vestimenta podrá renovar su maquillaje usted como mujer podrá renovar su grupo de amigos y amigas para de esa forma tomarse de la mano con aquella persona que usted considere que es seria tomarse de la mano con aquella persona que usted considere que es suficientemente formal y que puede representar un abrazo de seguridad que puede representar un abrazo de esperanza para su vida en momentos en los cuales las espinas se encuentren en el piso y toque caminar por el medio de las espinas pero usted como mujer podrá encontrar en esa pareja el abrazo amigo el abrazo sincero que le permita caminar aún en medio de las espinas ahora bien está apareciendo hoy la carta del nueve de copas prepárese para recibir hoy más que nunca la visión profética asociada la visión profética vinculada con la carta del nueve de copas es una visión profética celestial para su vida para su existencia terrenal se dice que así como aquel hombre que está impregnado por la luz solar tiene deseos amplios en el amor tiene deseos de tener dos parejas para amar y ser amado a profundidad para amar y ser amado intensamente así también revelan hoy los cielos que usted como hombre podrá abrir sus brazos al amor podrá sentir gran vitalidad en el amor usted como hombre al abrir sus brazos al amor podrá sentir deseos de besar de abrazarse de ser amado y de amar bajo la lluvia de tal manera que si brillan las estrellas hoy para usted sencillamente brillará su corazón cada vez que encuentre el abrazo en el amor podrá desear tener más de dos parejas para expresar toda la vitalidad y toda la fortaleza que hay en su ser en sus músculos y en cada parte de su existencia terrenal la visión profética de los cielos habla de nueve copas en lo alto de la mente de esta persona lo cual viene a reflejar que esta es una persona que verdaderamente es capaz de mantener grandes esperanzas en el amor grandes esperanzas de amar y ser amado vamos ahora a fin del horóscopo vamos ahora a conectarnos con el mensaje la más grande el mensaje la más sublime el mensaje la más bendecida el mensaje es hoy de la madre celestial la madre celestial hoy amados hermanos hermanas nos llama a sembrar flores lo cual significa estar dispuestos en la vida con fortaleza personal significa entender el entorno para levantarnos para poder levantarnos de la adversidad abrir nuestros brazos al amor para así amar y ser amados esa es la invitación hoy que nos realiza la más bendecida la más grande la más celestial es la madre celestial para nuestra vida para nuestra existencia terrenal recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde mi grupo de Facebook pensamiento dorado pensamiento diamante pero también desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo cáncer julio 2018 expresado por los cielos certificado por la templanza 11 de copa revés y 11 de oro serán los cielos los que se expresarán para usted con respeto y dichas tres cartas le certificarán la información para su vida pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos solo en casa 3 la esperanza en el amor renacerá en tu corazón solo posición plutón las rupturas deberán quedar atrás al encenderse tu mano en luz mercurio en leo florecerás en medio de las espinas para encontrar nuevamente el amor ahora sí cáncer julio 2018 amor soltero prepárese para recibir la visión profética de los cielos introductoria en el amor solteros es una visión profética celestial se dice que así como aquella persona que lucha muy duro es una persona que tiene unos guantes muy bien puestos en el ring encuentra otro rival que le lanza golpes muy duros pero esta persona sabe dar vueltas sabe dar giros golpea suave golpea duro tiene estrategia sabe respirar sabe aprovechar el tiempo sabe consultar a su manager sabe consultar a quien lo dirige entiende que está allí para ganar que no tiene oportunidad de perder sino que debe de ganar entiende que puede tener un revés pero el revés debe de ser pasajero porque está claro que debe seguir y debe de continuar adelante así usted como persona podrá encontrar que la vida le toca luchar muy duro sacar adelante a su familia apoyar amigos amigas que vienen a pedirle ayuda pero sobre todo tener la fortaleza la tenacidad en el amor para avanzar cada día para luchar cada día y alzar el amor en sus brazos para que su amor esa persona que llegue a su vida tan importante para su corazón esa persona encuentre que al lado de usted puede ver el brillo de las estrellas puede sentir las estrellas brillar en sus ojos la visión profética de los cielos está certificada de forma gráfica y escrita por unas cartas muy importantes se habla de luchar se habla de pelear por eso está allí apareciendo el caballo del once de copa al revés pero se habla de victoria de victoria en el amor por eso aparece el once de oro el once de oro está al derecho lo cual significa viene a ser referencia tenacidad altruismo valores entrega sublime para lograr que los cielos le otorguen a su vida la victoria en el amor recuerde que la visión profética está muy marcada por la carta de la templanza perseverar para que los cielos le otorguen victoria en el amor quiero decirle algo muy importante para usted quiero decirle que cada palabra que le han revelado los cielos para su vida ha sido certificada de forma gráfica y escrita por cada carta lo cual indica que usted su tiempo ha sido bien invertido los grandes videntes y tarotistas que me solicitan consulta de tarot cada día se pueden dar de cuenta que cada palabra que han revelado los cielos ha quedado certificada también todas aquellas personas que bendecidas sean cada día nos otorgan sus donaciones pueden ver que cada palabra que han dicho los cielos ha quedado certificada de forma gráfica y escrita por lo tanto se puede decir que es un horóscopo certificado de forma gráfica y escrita para su vida para su existencia terrenal pero hay mucho más vamos a profundizar hoy más que nunca en la visión profética asociada en la visión profética vinculada con la carta de la templanza es una visión profética celestial se dice que así como aquella mariposa que va volando por un jardín hay un río que tiene agua clara encuentra otra mariposa algo oscura y la aparta porque no quiere no quiere una mariposa oscura en su vida desea encontrar una pareja que sea fuerte que tenga bases sólidas en la vida así usted podrá volar así usted como la mariposa podrá sentir grandes anhelos en el amor pero también llegarán personas quizás algo flojas mentirosas o entregadas a la a las pasiones mundanas de la vida eso no es lo que usted desea para su vida porque se dice la visión profética de los cielos revelaba aguas como un río de agua cristalina lo cual significa que usted como persona llega como una energía muy cerca de usted para que usted valore la verdad en su pareja para que usted valore el encuentro con una persona que sea honesta que traiga aguas renovadas a su vida pero sobre todo está expresando la visión profética una persona que traiga bases fuertes lo cual significa bases sólidas para que usted se siente en el trono del amor y lleguen y le coloquen la corona en el amor a usted si lo entiende pero es que vamos a profundizar en el once de copas revés es una visión profética celestial asociada a la carta del once de copas al revés gran bendición hay fragancia de luz hoy en nuestro entorno acompañándonos en esta visión profética que bonito vamos a conectarnos con la visión profética asociada a la carta del once de copas al revés se dice que así como aquella persona que en medio de las abejas de las avispas negras sabe apartarlas para vislumbrar a su amor y se crece en luz expande sus brazos en luz para encontrar a su amor en medio de un árbol besar a su amor cargarla en sus brazos y de esa forma sentir la ternura en el amor yo me estarán preguntando enrique porque la carta del once de copas hoy está al revés la carta del once de copas hoy está al revés porque está haciendo referencia a las avispas negras que representan personas chismosas o personas que de repente la analizan la estudian para sacarle provecho económico se dice que a pesar de que usted se encuentre esas personas podrá crecerse en luz en inspiración en esperanza para salir adelante y encontrar a alguien que quizás sea inteligente una persona que le guste la lectura pero también se habla de una persona muy soñadora para encontrar el abrazo en el amor para su vida y hacer que su corazón vuelva a latir fuertemente en luz luz de estrella brillo de estrella pero hay más está apareciendo la carta del caballo de oro conocida como el once de oro prepárese hoy para recibir la visión profética asociada la visión profética vinculada con la carta del once de oro es una visión profética celestial para su existencia terrenal se dice que así como aquella persona que nada al mejor estilo en una competencia olímpica tiene gran fuerza tiene gran potencia emerge como victorioso siente la victoria en su vida y está preparado esta persona está preparada para compartir su victoria con aquel o aquella que sea sincera que sea justa que sea honesta que sea íntegra y que entienda que la relación de pareja se construye cada día en un formato muy marcado por la sabiduría en un formato muy marcado por la tenacidad en un formato muy marcado por saber quitar lo malo saber apartar lo malo y hacer emerger la luz de los corazones la visión profética hoy de los cielos está certificada por la carta del caballo de oro usted está viendo esa persona allí que toma en la mano una estrella es una moneda de oro representa la victoria que usted en su vida podrá encontrar usted podrá encontrar un incremento en las ventas una fortuna inesperada alguien le trae un regalo por lo tanto se abre al amor usted como persona al abrirse al amor sentirá la capacidad real y verdadera para valorar lo justo de la persona salir a comer unos bombones de chocolate un batido de fresa unos helados será la clave real y verdadera para encontrar que la vida si vale la pena vivirla en el amor acompañado en el amor sintiendo el poder del amor en sus corazones de tal forma que con mucho respeto para usted la visión profética de los cielos ha quedado certificada de forma gráfica y escrita pero hay más está apareciendo la madre celestial la madre celestial para nuestra vida la madre celestial para nuestra existencia terrenal hoy más que nunca la madre celestial nos invita a estudiar a estudiar y a fortalecernos dice la madre celestial que hay mucho futuro por delante revela la madre celestial que cada día en oración podremos encontrar los escudos protectores para nuestro ser saben que nos está esperando un gran futuro marcado por las ciudades más bonitas del planeta tierra a todas y todos los que estamos unidos por este vínculo de luz de astrología de los diamantes que es el vínculo de luz de la madre celestial recuerden estoy para apoyarlos desde www.welcomemed.blogspot.com también desde el grupo de facebook pensamiento dorado pensamiento diamante muchas gracias muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el maravilloso horóscopo géminis julio 2018 18 en el amor soltero expresado por los cielos certificado por la torre dos de espada y un ocho de basto serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto llegarán esas tres cartas para certificarle la visión de los cielos de forma gráfica y escrita pero antes déjeme decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlo sol en casa tres la esperanza en el amor renacerá en tu corazón solo posición plutón la ruptura deberán quedar atrás al encenderse tu mano en luz mercurio en leo florecerás en medio de las espinas para encontrar nuevamente el amor ahora si géminis julio 2018 amor soltero prepárese hoy más que nunca para recibir la visión profética es una visión profética de los cielos introductoria para géminis en el amor soltero se dice que así como aquel aquella persona que ha venido pasando situaciones de espinas situaciones que lo han marcado situaciones que verdaderamente lo han hecho sentir agrio que han hecho sentir que la vida es agria lo han hecho sentir lo duro de la vida pero a pesar de eso a pesar de lo agrio de la vida a pesar de las experiencias molestosas o dañinas en el amor esta persona ha decidido mantenerse firme porque siente una esperanza en los rayos del sol que le iluminan y repentinamente a pesar de estar verdaderamente marcado por las espinas que le ha dejado el amor relaciones anteriores o situaciones de la vida esta persona simple y sencillamente conoce a alguien que ha decidido llegar para regarlo conoce una persona que ha decidido llegar para marcar su existencia terrenal con nuevo ímpetu ha decidido encontrarse con esta persona que le ha traído agua renovada para su vida aguas renovadas para su existencia terrenal y así comenzar a florecer nuevamente así usted como persona a pesar de haber tenido que vivir situaciones adversas en el amor a pesar de haber tenido que vivir situaciones muy marcadas por las discusiones muy marcadas por las diferencias acentuadas en el amor así usted también como persona podrá encontrar a alguien esa persona ese alguien que usted encontrará llegar a su vida y ese alguien tendrá los ojos encendidos en luz tendrá su corazón encendido en luz para transmitirle ternura a su vida para cuidarlo pero sobre todo para que cada día al amanecer el beso en la boca el beso en la frente sencillamente sencillamente marque el preludio de lo que será el ascenso de la serpiente en el amor de tal manera de que la serpiente de la energía en el amor los lleve a conocer los cielos la serpiente poderosa con alas anteriormente en anteriores culturas llamada serpiente emplumada los conlleve a conocer las estrellas mientras se abrazan se aman el destello de la fragancia de sus cuerpos los hace sentir verdaderamente renovados en luz y en amor la visión profética de los cielos no hay duda está certificada por la torre que hace referencia a situaciones de amor anteriores situaciones de amor que estuvieron marcadas situaciones de amor en las cuales usted como persona vivió la adversidad y todo se vino al piso así como esos dos están allí caídos en el piso pero a pesar de eso se hablaba de usted como flor lo cual está certificado por esa flor que ve en pantalla y que llegaba la serpiente con mucha potencia y mucha energía para que se elevaran hacia los cielos con ternura pero también con potencia y descubran en un abrazo la fragancia de sus cuerpos la visión profética los grandes tarotistas que me piden consultas de tarot están observando que está certificada pero también todas aquellas personas que cada día nos apoyan con sus donaciones amorosas pueden darse de cuenta que la visión profética de los cielos ha quedado certificada de forma gráfica y escrita para su vida de forma gráfica y escrita para su existencia terrenal pero hay muchísimo más vamos a profundizar hoy más que nunca en la carta de la torre es hoy la carta de la torre viene asociada a una visión profética celestial se dice que así como aquella persona que le toca trabajar duro en una empresa siente dolor en su espalda esta persona esta persona siente molestia en su cuello pero repentinamente encuentra alguien que le permite encuentra alguien con la cual encuentre una persona con la cual salir a divertirse al cine y de esa manera entender que los fracasos en el amor quedaron atrás y ahora marca la pauta una nueva vida una nueva luz así que compartir un refresco compartir un helado mientras disfrutan un helado de fresa con chocolate siente esta persona que ha llegado verdaderamente la renovación de la luz en el amor para su existencia terrenal la visión profética de los cielos habla de que usted como persona pudo haber vivido situaciones donde la otra relación anterior no correspondía con su amor altruista elevado pero hay una nueva oportunidad para su vida a pesar de que pueda sentir dolor de espalda o tensión en su cuello producto de la adversidad y las presiones laborales está apareciendo la carta del dos de espada vamos a conectarnos con la visión profética asociada la visión profética vinculada con la carta hoy del dos de espada hay una gran luz hoy brillando es una visión profética celestial se dice que así como aquella persona que tiene la oportunidad real y verdadera de encontrarse con una escalera celestial una escalera celestial con la cual comenzar a ascender con alguien entendiendo que los peldaños son duros pero en cada peldaño de ascenso es una oportunidad para reflexionar juntos es una oportunidad para comprender las adversidades pero también es una oportunidad para entender que están el uno para el otro para apoyarse y sentir de esa forma que al tomarse las manos vale la pena dar un paso más así usted también como persona podrá encontrar a alguien con la cual de tomarse la mano entender que pueden tener diferencias entender que pueden haber allegados o familiares que no aceptan su relación allegados o familiares que son verdaderamente conflictivos pero aún así usted como persona estará en la capacidad real y verdadera de sentarse con esa persona tomarse la mano ver televisión junto sobre todo algo muy bueno para ustedes salir a comer una pizza distraerse y sentir la alegría de compartir juntos hablar de los problemas que tienen eso sencillamente los hará sentir que si hay una comunión que si hay una luz que los une y que simple y sencillamente el roce de los dedos es porque hay una luz brillando en sus dedos y en sus manos para que den un paso más en el amor ahora si déjeme decirle que aparece el ocho de basto prepárese para recibir hoy la visión profética asociada a la carta del ocho de basto se dice que así como aquella persona que le toca recibir los ataques de un ángel negro que llega desde los cielos a atacarla pero esta persona se cubre porque en realidad desea descanso para su vida desea encontrar un momento para su vida que represente una oportunidad real y verdadera para avanzar para acostarse con alguien en la cama juntos amanecer y al amanecer comerse un pan con avena una crema soñar con viajar juntos besarse mientras viajan simplemente descubrir que pueden pasar momentos de alegría en un parque de diversiones en una montaña rusa sencillamente montándose en un avión juntos y descubrir que un beso en un avión que un beso en un tren que un beso en un barco simplemente los hace sentir la ternura de los labios y esa ternura se convierte en brillo en sus corazones la visión profética de los cielos está certificada por el ocho de basto recuérdese que decía la visión profética que llegará un ángel negro que podrá atacarlo desde los cielos usted desarrollará escudos lo cual significa que usted podrá desarrollar nuevas tecnologías para avanzar en la vida podrá mejorar su hogar pintarlo embellecer su hogar mejorar su vehículo llevar a su vehículo un buen mecánico llevar su computadora que se la arreglen para tener las herramientas justas y necesarias que le permitan cada día comenzar nuevamente el día de una mejor manera comenzar el día con esperanza y de esa forma al encontrar una persona que mientras se observan a los ojos los ojos se encienden en luz ustedes como personas ustedes en un encuentro que puede estar marcado en una noche de copas un encuentro furtivo un encuentro espontáneo que puede estar cuando de repente usted esté en su trabajo y se acerca a esa persona y se dicen dos, tres palabras pero sencillamente encuentran que el brillo de sus miradas es más fuerte que las dos o las tres palabras que se dijeron así que sienten en sus corazones que puede haber muchísimo más en el amor fin del horóscopo vamos ahora a conectarnos con el mensal la más grande el mensal la más sublime la más bendecida es la madre celestial la madre celestial el día de hoy llega a nuestras vidas para invitarnos a cuidar nuestros bienes simple y sencillamente dice la madre celestial que tenemos que tener una mirada activa sentir el impulso en nuestros corazones cada día para caminar con seguridad y recordar que todas aquellas metas que nos hemos propuesto las podemos lograr con el impulso y la guía que ella con sus manos bendecidas cada día nos otorgará recuerde amigas amigos estoy para apoyarlos desde el grupo de facebook pensamiento dorado pensamiento diamante pero también desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Leo Julio 2018 amor solteros expresado por los cielos certificado por reina de oro 8 8 de basto y 8 de oro serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto llegarán dichas 3 cartas para certificarle la información para su vida para su existencia terrenal pero antes debo decirle que hay 3 aspectos astrológico brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos sol en casa 3 la esperanza en el amor renacerá en tu corazón sol oposición Plutón las rupturas deberán quedar atrás al encenderse tu mano en luz mercurio en Leo florecerás en medio de las espinas para encontrar nuevamente el amor ahora si Leo Julio 2018 amor solteros prepárense para recibir hoy más que nunca la visión profética introductoria celestial es una visión introductoria de los cielos en el amor solteros para Leo se dice que así como aquella persona que habiendo estado bastante oscurecida hay una estrella brillando para ella en los cielos así que simplemente comienza a resurgir la sabia desde su ser sabia que viene encendida en luz esta persona une sus manos así que muestra la luz de sus manos de esta forma organiza su mente para dejar atrás toda la oscuridad para dejar atrás todos los deseos carnales la impulsividad entender de alguna forma la alfombra que lo conduzca precisamente al éxito la alfombra que lo conduzca precisamente al triunfo comienza a sentir el triunfo para su vida y de esa forma encuentra que compartir con una persona elementos de interés pero sobre todo que con esa persona si hay discusiones se buscan los recursos para detener todo aquello que genera la discusión y así poder seguir avanzando así usted también como persona podrá dejar atrás huellas garras heridas que le causaron la infidelidad o sencillamente las discusiones que no tuvieron límite discusiones que verdaderamente causaron dolor en su corazón para que usted ahora se abra a la posibilidad del encuentro para que usted ahora se abra a la posibilidad de tomarse de las manos y cuando hayan situaciones adversas es como que se analizaran el escenario de un juego de ajedrez y saber mover las piezas para salir victoriosos los grandes tarotistas del mundo que me han solicitado y me solicitan consultas de tarot evidentemente observan que la visión profética de los cielos hoy ha quedado certificada de forma gráfica y escrita y escrita cuando esta persona habiendo sido marcada por las huellas de la oscuridad la infidelidad las discusiones decide renacer en luz lo cual está representado por la reina de oro que ve en pantalla pero hay más aparece la carta del ocho de oro está viendo está viendo usted en pantalla la carta del ocho de oro lo cual viene a representar la capacidad de comprensión que podrán tener juntos para avanzar en la resolución de las discusiones que se puedan presentar y poner oro donde pudiera haber barro y así hacer que sus ojos brillen así como este hombre está haciendo que todo ese árbol brille y donde hay color marrón ahora hay color dorado las personas que cada día otorgan sus donaciones para apoyar esta obra de luz se pueden dar de cuenta también que la visión profética de los cielos ha quedado certificada de forma gráfica y escrita pero hay muchísimo más está apareciendo la carta de la reina de oro vamos a profundizar hoy en la visión profética asociada a la carta de la reina de oro en el amor para Leo se dice que así como aquella persona que busca los mejores frutos de la vida y encuentra come y comparte los frutos con una persona que siente puede llegar a representar algo muy importante en el amor así usted como persona tendrá la oportunidad de conseguir los frutos de la vida es posible que lleguen personas con buena noticia a su vida es posible que las personas que lo rodean en su ámbito laboral incrementen su productividad para hacer que verdaderamente usted como persona progrese usted como persona avance muchísimo más definitivamente amigas amigos la visión profética de los cielos hoy ha quedado certificada de forma gráfica y escrita cuando esa dama levanta con su mano derecha esa moneda de oro que viene a representar los frutos que llegarán a su vida para compartir intereses con otra persona de una manera más eficaz más intensa ahora bien está apareciendo la carta hoy del ocho de oro prepárense hoy más que nunca para recibir la visión profética asociada la visión profética vinculada con la carta del ocho de basto es una visión profética celestial para su vida para su existencia terrenal se dice que así como aquella persona que sale a jugar billar que sale a jugar en la noche con sus amigos y encuentra que la noche se vuelve más intensa así que salen a divertirse mucho más posiblemente a la playa posiblemente a un río o aceleran un poco la vida mucho más haciendo cosas con mayor cantidad de adrenalina y de esa forma brindan comparten celebran pasan una noche y parte de la madrugada juntos entendiendo que expresarse como amigos expresarse con voluntad y con fortaleza y con fuerza puede representar algo natural para sus vidas así usted como persona también podrá salir un fin de semana con sus amigos con sus amigas y allí encontrar que verdaderamente son personas que sienten gran fuerza al compartir de repente podrán quedarse en sus hogares también viendo un partido de fútbol de béisbol o de básquet y sentir que la amistad triunfa porque hay brillo de estrellas en sus manos pero ahora bien aparece la carta del ocho de oro Leo prepárese hoy para recibir la visión profética asociada la visión profética vinculada con la carta del ocho de oro es una visión profética celestial para su vida para su existencia terrenal se dice que así como aquella persona que sabe esquivar las amenazas de la vida y esta persona se prepara bien se alimenta bien estudia tiene esperanza en su corazón de encontrar a alguien con el cual esa persona pueda planificar su vida y caminar juntos siendo ambos bastión de fortaleza siendo ambos vínculo de luz para la relación así así usted también como persona podrá encontrar que verdaderamente podrá encontrar personas que son agresivas violentas personas que hablan mal de usted pero usted decidirá dar un paso más será muy precavido será muy analítico se comportará como una persona verdaderamente analítica antes de dar cada paso porque entiende que todo trae su causa y su consecuencia en el amor podrá abrir sus brazos para mostrar todo lo que tiene para dar en el amor quizás reciba algo a cambio esa es la esperanza de su corazón fin del horóscopo vamos ahora amigas amigos a prepararnos para recibir hoy más que nunca la visión profética de la madre celestial la madre celestial dice que ella nos tiene somos sus bebés dice la madre celestial que ella cada día nos eleva en su mano bendecida para que podamos sonreír y ser verdaderamente felices acompañados de amigos amigas acompañados de personas que sean verdaderamente importantes para nuestra existencia terrenal recuerden amigas amigos estoy para apoyar los cada día desde el grupo de facebook pensamiento dorado pensamiento diamante pero también desde www.welcomemed.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo el horóscopo piscis julio amor soltero 2018 expresado por los cielos certificado por el sabio justicia al revés y el mago al revés serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto llegarán dichas tres cartas para certificarle para su vida la información pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos que son relevantes conocerlos verdaderamente relevantes conocerlos en el amor solteros sol en casa tres la esperanza en el amor renacerá en tu corazón sol oposición plutón las rupturas deberán quedar atrás al encenderse tu mano en luz mercurio en leo florecerás en medio de las espinas para encontrar nuevamente el amor ahora si piscis julio 2018 prepárese para hoy más que nunca recibir la visión profética introductoria de los cielos piscis en el amor soltero es una visión profética celestial se dice que así como aquella dama aquella persona que toma una flor del jardín la huele y verdaderamente disfruta de esa flor disfruta de su fragancia disfruta de su color disfruta de su perfume así usted también como persona verdaderamente podrá encontrar la flor del amor para su vida podrá encontrar una persona que represente para usted inspiración podrá encontrar una persona que represente algo sublime podrá encontrar una persona que sea para usted un ejemplo de vida podrá encontrar una persona que represente para usted la capacidad de soñar con las montañas más altas la visión profética de los cielos habla de una persona que encontraba una flor la persona hoy está representada en el sabio la flor está representada en la lámpara que lleva el sabio en su mano de tal forma que se habla de grandes sueños de grandes esperanzas en el amor al usted encontrar esa flor lo cual se ve reflejado en la carta del mago que ve en pantalla por lo tanto evidentemente la visión profética de los cielos hoy ha quedado certificada de forma gráfica y escrita para su vida para su existencia terrenal los grandes tarotistas que cada día verdaderamente solicitan sus consultas de tarot pueden observar y que han solicitado sus consultas de tarot pueden observar que la visión profética introductoria de los cielos hoy ha quedado certificada de forma gráfica y escrita para su vida con muchísimo respeto pero también todas y todos aquellos que cada día contribuyen con sus donaciones pueden ver que la visión profética de los cielos ha quedado certificada de forma gráfica y escrita para su vida para su existencia terrenal pero hay muchísimo más hoy está apareciendo la carta del sabio vamos a profundizar en la visión profética asociada la visión profética vinculada con la carta del sabio es una visión profética celestial se dice que así como aquella persona que con mucha fuerza ha llegado para buscar el amor de su vida encuentra que su corazón se abre en luz y le permite le permite le da entrada a esa persona a su corazón esa persona que ve que es generosa esa persona que ve que siente gran alegría así usted también como persona podrá sentir gran fortaleza para avanzar podrá abrir su corazón para amar usted como persona podrá desear salir a bailar tomarse una copa a disfrutar de un helado con fresas y crema para encontrar en el beso la oportunidad de tomarse las manos y al tomarse las manos simple y sencillamente encontrar ese momento para amarse y decirse cosas lindas y bonitas la visión profética de los cielos hoy ha quedado certificada por ese hombre que toma en su mano la lámpara el hombre es el deseo es la fuerza de voluntad para ir al amor para ir a compartir para ir a ese brindis de copas que lo conlleve a sentir que las estrellas brillan para su vida ahora bien está apareciendo la carta de la justicia al revés prepárese para recibir la visión profética asociada a la carta de la justicia al revés es una visión profética celestial se dice que así como aquella persona que busca debajo de la tierra y encuentra un diamante para su vida esta persona decide pulir el diamante y exaltarlo y ponerlo en lo máximo en el máximo nivel en el máximo peldaño así usted también como persona podrá buscar el amor podrá entender que hay personas que no son necesariamente las más confiables así que no todo lo que brilla en su entorno es oro por lo tanto usted sentirá gran fuerza de voluntad en su interior para ir a la búsqueda real y verdadera de un verdadero amor un amor que sea puro un amor que sea sincero un amor que se entregue usted con fidelidad para que usted pueda sentir nuevamente el brillo de estrella en su mente para que usted pueda sentir nuevamente la capacidad de organizarse de compartir con alguien ideas que le haga sentir que la vida merece vivirla verdaderamente de forma compartida ahora bien la visión profética de los cielos está certificada por la balanza de esa dama cuando esa dama ahí en pantalla encuentra el equilibrio el equilibrio que le conlleva sentir impulso de vida impulso de amor en su corazón ahora bien está apareciendo la carta del mago la carta del mago al revés prepárese para hoy más que nunca recibir la visión profética de los cielos asociada hoy a la carta del mago al revés es una visión profética celestial se dice que así como aquella persona que ha decidido salir a bailar sale con una persona nueva una persona que representa deseo impulso para ascender a las grandes montañas esa persona representa la oportunidad para ascender y encontrar el impulso de vida el impulso para su existencia terrenal y de esa forma sentir que la vida vale la pena lucharla sentir que vale la pena alcanzar las montañas más altas yo me estarán preguntando Enrique porque la carta hoy del mago está al revés la carta hoy del mago está al revés porque viene a ser referencia a esa persona que es capaz de darle ánimo usted como persona podrá sentir el impulso de darle ánimo aquella que persona que usted encuentre en su ámbito de trabajo aquella persona que usted encuentre en su ámbito estudiantil y al tomarse de las manos al encontrar la oportunidad de tomarse de las manos con esa persona usted sienta brillo de luz de estrella en su mente la visión profética de los cielos queda certificada por el brillo de luz que aparece en la mente de ese hombre que usted ve en pantalla lo cual indica que cada palabra que le han revelado los cielos a su vida cada palabra que le han revelado los cielos a su existencia terrenal ha quedado hoy más que nunca certificada por la carta del mago pero hay más vamos a profundizar hoy más que nunca para recibir a la más grande para recibir a la más bendecida es la más sublime es hoy la madre celestial la madre celestial hoy llega a nuestra vida la madre celestial hoy llega a nuestra existencia terrenal para invitarnos a mantener el impulso de nuestro corazón dice que grandes pueden ser las adversidades en el plano terrenal pero a pesar de eso podremos encontrar las herramientas necesarias para avanzar podremos encontrar cada día con el brillo de las estrellas la oportunidad real y verdadera para entender que cada día es un nuevo comienzo para nuestra existencia terrenal bien amigas amigos excelente el horóscopo de hoy muy bonito recuerden que estoy para apoyarlos desde el grupo de facebook pensamiento dorado pensamiento diamante pero también estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el maravilloso horóscopo virgo soltero julio 2018 miren que bonito 10 de oro rey de oro y 11 de espada dos cartas altísimas de oro serán los cielos ok los cielos se expresarán para usted ok y con respeto llegarán dichas tres cartas para certificarle para su vida la información que le traerán los cielos a su existencia terrenal así de simple así de sencillo serán serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas tres cartas les certificarán cada palabra que le revelarán los cielos pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlos sol en casa tres la esperanza en el amor renacerá en tu corazón solo posición plutón las rupturas deberán quedar atrás al encenderse tu mano en luz mercurio en leo florecerás en medio de las espinas para encontrar nuevamente el amor ahora si virgo julio 2018 amor soltero prepárese para recibir hoy más que nunca la visión profética celestial introductoria para virgo se dice que así como aquella persona que recibe en su cuello directamente de la mano de dios un collar de oro y esta persona al recibir este collar de oro siente su corazón latir con brillo y luz decide avanzar con paso sereno pero seguro tomado de la mano de alguien que desea mostrarle el mundo que desea compartir una flor en el amor que traiga luz sonrisa y alegría a la relación de pareja así usted también como persona podrá encontrar que recibe directamente de la mano de dios la bendición real y verdadera para ir a sitios para ir a lugares que sean de mayor nivel lugares que representen para usted lugares que sean muy bonitos y que existan allí personas que cuadren con lo que es su ideal de pareja que cuadren con lo que es su ideal de pensamiento en el amor y de esa forma pueda comenzar a caminar tomado de la mano con esas personas que al besarse con esa persona que al encontrar el beso sencillamente sienta que es como el vino divino o como que ha llegado el pan de avena con mantequilla que usted ha soñado para su vida es decir se habla de deleite en el amor para ustedes que nada más y nada menos está apareciendo diez de oro rey de oro y once de espada que invita a avanzar con fuerza los grandes tarotistas que me han solicitado consulta de tarot y que me solicitan consulta de tarot pueden estar claros que la visión profética de los cielos ha sido certificada por dichas tres cartas pero también todas y todos aquellas personas que normalmente nos otorgan sus bendecidas donaciones se pueden dar de cuenta que hoy también la visión profética de los cielos ha quedado certificada por estas tres cartas de forma gráfica y escrita pero hay muchísimo más muchísimo más está apareciendo hoy la carta del diez de oro vamos hoy a profundizar en la visión profética asociada la visión profética vinculada con la carta del diez de oro es una visión profética celestial se dice que así como aquella persona que se está duchando que se está bañando y siente que hay como fuerzas para salir en el amor siente como deseo de salir al cine con una persona nueva una persona que sea fuerte una persona que sea decidida una persona que sepa poner las alfombras rojas de poder y de gloria en medio de los lugares donde hay trampa así usted también como persona logrará encontrar que verdaderamente tiene triunfo tiene poder en sus manos llegará como una antorcha de luz una llama de vela para su mano para que sepa discernir quienes son lobos en el amor y quienes en verdad representan futuro y brillo de estrella para su vida se habla evidentemente de que para su existencia terrenal llegará la capacidad del discernimiento para apoyar a aquella persona que debe apoyar y de esa forma comienza a generarse como un efecto boomerang hacia su vida que le permita sentir la alegría de abrazarse y la alegría de vivir en pareja y que encuentre usted la oportunidad de un amor renovado para su vida cada palabra que han dicho los cielos está certificada por cada moneda de oro que usted está viendo en pantalla que viene a representar su capacidad de discernimiento y la vela de luz que llegará a sus manos pero hay más está apareciendo la carta del rey de oro prepárese para recibir hoy más que nunca la visión profética asociada a la carta del rey de oro es una visión profética celestial se dice que así como aquella persona que ha tenido parejas o relaciones que han estado marcadas por la dificultad por los golpes esta persona tuvo una relación en la cual llegó un rayo y ese rayo llegó para destruirlo todo separarlos a esta persona le tocó dar vuelta por el piso pero a pesar de todo ello se ha abierto para esta persona una escalera celestial que lo conducirá a encontrar pasión intensa en el amor esa persona que al rojo vivo al besarse sientan que ambos son una sola carne y son el uno para el otro la visión profética de los cielos hablaba de una escalera celestial la visión profética de los cielos habla de una relación que al besarse encuentran que todo está como encendido al rojo vivo representado por todos esos colores de gran intensidad que ven pantalla del rey de oro de punta a pie de pie a cabeza desde las medias hasta arriba a intensidad del color rojo del amor está apareciendo la carta del once de espada vamos a prepararnos para recibir hoy más que nunca la visión profética asociada la visión profética vinculada con la carta del once de espada es una visión profética de los cielos es una visión profética celestial se dice que así como aquella persona que ha decidido aceptar esa invitación a salir o está dispuesto a salir en un vehículo en un carro un fin de semana a pasear por la ciudad a comer una pizza porque entiende que tiene que inyectar dinámica la relación de pareja así usted también como persona podrá sentir el deseo de avanzar de dar pasos agigantados si es salir a comer pizza con esa persona que ha venido teniendo contacto por teléfono que ha venido teniendo contacto por whatsapp con esa persona con la cual usted sencilla y simplemente ha venido teniendo contacto por las redes sociales y le llama la atención por su seguridad por su valentía por su inteligencia y por su deseo de lucha así usted también y lo marca la fuerza del once de espada sentirá deseo real y verdadero de compartir con alguien que sea y que represente para su vida la oportunidad real y verdadera de poner las cosas en orden en el amor de saber alejar a quien se tenga que alejar de ustedes porque también usted podrá comprender que hay personas que no desean nada bueno para ustedes para ustedes dos pero entonces esa persona que usted desea para su vida también tiene que como que tener la inteligencia necesario para saber poner en su justo lugar a quien deba de poner en su justo lugar fin del horóscopo vamos ahora a prepararnos para recibir hoy más que nunca la visión de la madre celestial la visión de la más bendecida hoy llega la madre celestial a decirnos que hay que servir la mesa vamos a prepararnos bien para comer bien habla la madre celestial de abundancia terrenal para nuestras vidas ¿saben por qué? porque hemos sabido superar los obstáculos del plano terrenal y poder así lograr salir de la matriz del odio de la matriz del miedo de la matriz de la muerte recuerden amigas amigos este fue el horóscopo de enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com también desde el grupo de facebook pensamiento dorado y pensamiento diamante muchas bendiciones a todos de la matriz de la matriz Gracias.